Hola, mi nombre es Ana Lucía y soy parte del equipo de trabajo de la Meroteca Histórica de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Este 20 de noviembre se cumplen 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que quiero hoy compartirles un poquito del material que conservamos en el acervo histórico de la Meroteca de aquella época y que funciona hoy en día como testimonios y fuentes de lo que la sociedad tapatías vivió en su momento. Uno de los periódicos de la época más peculiares que se imprimían en la ciudad de Guadalajara es el periódico La República. Es especial porque era uno de los pocos periódicos que se imprimían en papel en China. A través de este periódico se pueden seguir las acciones de Francisco Villa en la lucha revolucionaria, así como noticias de su visita a Jalisco. Por el contrario, tenemos también el boletín militar, en donde se encuentran noticias sobre Álvaro Obregón y el paso del ejército constitucionalista. Es importante recargar que ningún título abarca todo el periodo de la Revolución Mexicana, es decir, desde 1910 hasta 1920, sino que para su investigación es necesario consultar varios periódicos de la época dependiendo la cronología. Por ejemplo, en el periódico El Regional es uno de los periódicos más completos de los inicios de la Revolución, en el cual puede consultarse desde la declaración del Plan de San Luis de Francisco y Madero el 20 de noviembre de 1910 hasta la entrada del ejército constitucionalista Guadalajara el 8 de julio de 1914, mientras que en el periódico Restauración abarca los últimos años de la lucha revolucionaria y es una de las fuentes donde es posible revisar las noticias sobre el asesinato de Emiliano Zapata y la reacción de la sociedad antepatea ante esta noticia. Todo este material es posible consultarlo en nuestras instalaciones, tanto de manera física o digital. Por la cuestión de la pandemia, en este momento nuestras instalaciones se encuentran cerradas al público. No obstante, esperamos que pronto pase esto para poder recibirles de nuevo y que puedan consultar tanto material histórico o contemporáneo que tenemos en nuestras instalaciones.